¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí la representación de un display de 7 segmentos con la conexión de sus LEDs en cátodo común, lo que quiere decir que todos los cátodos están unidos en un mismo punto y conectados al negativo de la fuente. Y a los ánodos les llega el voltaje positivo, pero tenemos la opción con un interruptor de apagarlos y encenderlos. De esta manera podemos ver cómo construimos los números en el display. Miramos por ejemplo la construcción del número 0, donde el segmento A, el segmento B, el segmento C, el segmento D, el E y el F encienden. Se ve obviamente el número 0. Para el número 1 apagamos el A, apagamos el F, apagamos el E y apagamos el D, solo queda encendido B y C, de tal modo que aparece el número 1. En el caso del número 2 encendemos el A, el B queda encendido, encendemos el G, el C queda apagado, encendemos el E y encendemos el D y vemos perfectamente el número 2. Para el número 3, aquí apagamos el segmento E y encendemos el segmento C, quedando encendido A, B, C, D y G. Y se ve nuestro número 3. Sigamos haciendo la representación de los números en el display, encendemos el segmento F, apagamos el A y apagamos el segmento D. El A entonces queda el número 4. Entonces queda encendido B, C, F y G. Para el número 5, entonces encendemos el A, el B quedaría apagado, el F queda encendido, el G queda encendido, el C queda encendido y queda encendido el segmento D. Se construye el 5, perfectamente. Ahora para el 6 podemos simplemente encender el segmento E, quedando encendido A, C, D, E, F y G y queda nuestro número 6. El número 7 lo podemos hacer de varias maneras. Podemos encender simplemente A, B y C queda nuestro número 7. En algunos también se opta por encender el F o también se opta por encender el G, el segmento G. De esa manera construimos el número 7. El 8, pues todos los segmentos encendidos queda construido el 8. Para el 9 simplemente apagamos el segmento E y queda construido nuestro número 9. De esa manera hemos construido con el display de 7 segmentos todos los números. Aquí obviamente nos estamos aprovechando de que con Tinkercad tenemos muchos recursos para visualizar y entender el funcionamiento del display de 7 segmentos. Muy bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, escribir sus comentarios, darle las gracias si se puede y muchas gracias a todos por su apoyo en este canal. Hasta luego.